Nuevamente del caso de supuesto terrorismo, le contamos que la Brigada Parlamentaria envió una carta al Fiscal General de la República a la petición, la recusación del Fiscal Sosa, además la reconducción de todo el proceso desde Santa Cruz. Se ha podido evidenciar ya la voluntad de... Se tiene que, por supuesto, ya de una u otra manera cambiar el fiscal, reconducir la investigación, que esta investigación sea de forma seria, de forma imparcial y de forma técnica. Creemos que esa investigación se tiene que venir al Departamento de Santa Cruz, que es donde han ocurrido los hechos, y es donde la mayoría de los testigos o de los acusados en este caso van a tener que venir a declarar. Creemos que se acaben ya los enmanigamientos y los abusos a los derechos humanos, por lo tanto estamos enviando una carta al Fiscal del Distrito de la Paz y al Fiscal General de la República para que pueda reconducir esta investigación. Esta investigación está dirigida específicamente desde el Palacio de Gobierno, desde seguramente el dueño de la mercadería de los 33 camiones en contrabando para sentenciar ya a diferentes líderes de la oposición cruceña con el propósito de poder inviabilizar otra candidatura y que emergen recursos económicos del Departamento de Santa Cruz para hacerle frente a este gobierno dictatorial de Evo Morales Jaime.